xaxx asté baguntolo bagun bagun bagun? como se llama bagun? je les face un parque el desangues un parque el desang projections me voy me voy me voy un parque pero es que aquí no te voy ¿Eso? ¿Andas? ¡Mamá! ¡Mamá, moja! ¡Para, aam, demón, vengan! ¡Mamá, haslo, haslo! ¡Halo, ¿koy? ¡Halo! ¡Halo! ¡Pуры dalo! ¡Pуры dalo! ¡Mamá, me púrdo dalo! ¿Se oye? ¡Baba, escogaste aquí! Así esco a Cielo. ¿No? 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 ¡No? ¿No? ¡No! ¿No? ¡No te lo peces, no te lo peces, ni conectos, no te lo peces. ¡SUSCRÍBETE! ¡Hola! ¿No te lo peces? ¡¿No te has que?! ¡No te lo peces! ¡SUSCRÍBETE! ¡Papá, planta, planta, planta! ¡No! ¡Traika, chale, mira! ¡Campada, mira! ¡Vamos a planta, mira! ¡Vamos a plantar planta! ¡Tracias! ¡Vamos! ¿Quién es algo? ¿Quién es algo? ¿Qué es lo que es alguien? ¿Quién es algo? Jajaja.. ¿cómo vas...? ¿le vemos? No... Estoy muy bien ¿Puedo ver? ¿Nas le doy? ¿No, nunca le doy? ¿Dónde? ¿Qué hallo? ¡Hasta la vida! ¡Rod! ¡Rod! ¡Jona! ¡Tata! 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 hola hola sale precautions ados dumir esa manicita donde les ha ¡Suscríbete! 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 ah no la heka baba is i te quedé volú ay ay tata tata mona tata goto ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No se puede ir con el chico! ¡Puyo, correa. ¡Suscríbete! va a ir a la otra esta esta venga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bella que meaú 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 pati, dadi, maldi, manchori bella que meaú 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 ¿qué amai de? ¡Baddao!